En vigor el décimo primer gasolinazo del año, el precio de los combustibles aumentó 11 centavos, la gasolina magna ahora cuesta 12 pesos con 2 centavos por litro, la premium 12 pesos con 58 centavos y el diésel 12 pesos con 38 centavos, en lo que va del año los combustibles suman ya un aumento de poco más de un peso por litro.